Fray José López Piteira, religioso cubano, siervo de Dios, mártir de la fe. Durante la sangrienta guerra civil española, fueron vilmente asesinados muchos religiosos por el solo hecho de haber consagrado su vida a la religión católica. A partir del 18 de julio de 1936, se desató una persecución religiosa terrible en toda España. Páginas sangrientas fueron llenando archivos y libros donde se ha descrito los hechos de sangre ocurridos en los conventos, monasterios e iglesias saqueadas, incendiadas y destruidas. Hermosas imágenes religiosas, verdaderas joyas de la nación, fueron destrozadas a golpes. Muchos son los testimonios que se recogieron de aquellos días terribles. He visto cómo se confiscaba el patrimonio de la iglesia católica, cómo se destruían obras de arte, cómo se saqueaban conventos y se llevaban a la muerte a religiosos, hombres y mujeres de fe, que no habían hecho otra cosa que servir en nombre de Dios. Aquello fue vivir el infierno en la tierra. Jóvenes seminaristas fueron encarcelados y sometidos a las más crueles vejaciones. Toda España se ensangrentó. La vida dejó de tener valor a merced de una partida de asesinos enardecidos que sólo pensaban en matar, destruir, sembrar el odio y la desolación. Las temibles sacas consistían en sacar a un grupo de presos con el pretexto de un traslado a otra cárcel o tal vez a otra ciudad. Y a veces se les decía sarcásticamente que los iban a dejar en libertad. Fueron muchos los presos sacados de sus respectivas prisiones y fusilados después en pleno campo, a unos pasos de una fosa recién abierta, donde quedarían para siempre en la llamada fosa común. Las llamadas sacas surgieron para sembrar el odio, el terror y la muerte. Se hacían listas en las llamadas sacas de la muerte, y el que tenía su nombre incluido en la misma, ya nada lo podía salvar de una muerte segura. Mucho se ha escrito sobre la trágica guerra civil que dividió a la familia española, en muchos casos, definitivamente. No solo se han destruido muchas vidas, ciudades, sino que lo que ha sido peor, se ha sembrado un odio y un rencor eterno en los corazones. Tendrán que venir muchas generaciones para que estos odios que roen las almas desaparezcan. El 28 de octubre del 2007, serán beatificados por su santidad Benedicto XVI, 498 mártires de la guerra civil española. Se considera el grupo más grande de mártires beatificados en un solo día y una sola ceremonia. Entre esos mártires hay cinco nombres que no son españoles. Hay dos hermanos de la Salle de Francia, un dominico y un hermano carmelita de México, y un agustino de Cuba, que no es otro que José López Piteira, un mártir nacido en Cuba que viene a engrosar la extensa lista de los caídos. Este joven José López Piteira, nacido en Cuba de padres gallegos, fue un digno ejemplo de un religioso dispuesto a ofrendar su vida por su fe. Se hicieron gestiones para liberarlo de la prisión a través de las autoridades diplomáticas cubanas en Madrid, pues se trataba de un ciudadano cubano, y por tanto tenía la oportunidad de regresar a su patria. Pero él no lo aceptó. Su frase, expresada en los momentos más difíciles de su vida, marca el valor de un hombre con gran arraigo a su fe, de un profundo religioso, un ejemplo para las generaciones que vendrían después de su muerte. Cuando se le presentó la oportunidad de liberarse, José López Piteira expresó, Están aquí todos ustedes, que han sido mis educadores y maestros, y mis superiores. ¿Y qué voy a hacer yo en la ciudad? Prefiero seguir la suerte de todos, y que sea lo que Dios quiera. Para dar a conocer mejor a José López Piteira, tenemos que ir a su nacimiento en San José de Arroyo Blanco, Jatibónico, en la provincia de Camagüey, Cuba, el viernes 2 de febrero de 1912. Según algunos biógrafos, se establece otra fecha de nacimiento, la del 27 de marzo de 1913. Se asegura que por error se dio esta fecha al escribir su partida de bautismo. Sus padres, Emilio López Vilelo y Lucinda Piteira Romero, habían llegado a Cuba en 1907 procedentes de España, para iniciar una nueva vida. Como muchos españoles, querían buscar un horizonte económico mejor para sus familias. En la hermosa isla de Cuba le nacieron tres hijos, Pilar y Purificación, y más tarde les nació José. En España habían quedado sus hijos mayores, Rosa y Francisco, al cuidado de los abuelos paternos. Tras un tiempo de trabajo en Jatibónico, provincia de Camagüey, y de ahorrar lo que pudieron, decidieron volver a la Madepatia. El regreso a España, cuando José contaba 4 o 5 años, no desligó a este pequeño por completo de la tierra que lo vio nacer. José siempre expresó que era cubano, aunque se crió en suelo español. El niño fue creciendo y tomando con seriedad sus estudios, y demostrando desde muy temprana edad su vocación religiosa. Tras cursar estudios primarios cuando tenía 16 años, decidió entrar en el noviciado y comenzó sus estudios con los padres agustinos, en el convento de Nuestra Señora del Buen Consejo, en Leganés, Madrid. José se sintió feliz y emocionado. Estaba subiendo los primeros peldaños de una escalera que lo llevaría a ser sacerdote, y así lo expresó. Comencé mi noviciado al fin. Me siento feliz, pero lo seré más cuando llegue el maravilloso día de ser ordenado sacerdote agustino. ¿Cuándo nació en mí esta vocación que llevo dentro? No podría precisarlo. Creo que desde que tuve uso de razón. El joven mostraba desde niño una gran vocación religiosa, y sus padres decidieron apoyarlo hasta llegar a realizar su sueño de ser un sacerdote de la orden fundada por San Agustín. Pero lamentablemente, nunca pudo realizarlo. La situación política en España se agravaba por días. La República Española, que fue un sueño de muchos que no querían más monarquía, se veía minada por los comunistas que, como siempre y trabajando en la sombra, ganaban posiciones claves, que vinieron a dar al traste con los sueños de los españoles que creyeron en crear con la República una España mejor. Fueron tantos los desmanes cometidos, las muertes injustas, el caos que se creó, que todo esto unido desencadenó la guerra civil con el alzamiento dirigido por el general Francisco Franco el 18 de julio de 1936. El gobierno de la República Española, minado por el comunismo, dio comienzo a la persecución religiosa más feroz de la historia. Se vieron atrocidades, conventos e iglesias, verdaderas joyas históricas, fueron saqueadas y quemadas. Y, por supuesto, no podían estar ajenos a esta persecución el grupo de los semiranistas agustinos que estudiaban en el Real Convento de San Lorenzo del Escorial. Desde el 18 de julio de 1936, quedaron prisioneros en el monasterio. Los 107 religiosos sentían el temor de lo que podía pasarles. José se mantenía sereno a pesar de que su vida también corría peligro. Los momentos que vivimos son terribles. Todos los días pienso que vendrá la Policía Nacional por nosotros y nos sacarán de aquí y nos llevarán a alguna de las prisiones que han improvisado. Pero, ¿cómo van a encarcelarnos si solo somos estudiantes religiosos? Somos más que eso. Somos hombres de fe, religiosos probados, que aspiramos a ser ordenados sacerdotes. En la España de hoy, decir que se es religioso es peor que un crimen. Dios mío, ¿qué va a pasar con nosotros? Se cuentan atrocidades. Esta gente no tiene corazón ni piedad. Tal vez también nos saquen de aquí y nos digan que tenemos que integrarnos al ejército y que nos olvidemos del sacerdocio como estamos en guerra. No, 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 no esperes que nos incorporen a sus filas militares. Ellos no confían en nosotros. Saben bien que pertenecemos a otra clase de ejército, al de Jesús y a ningún otro. Pero no se angustien más. Recemos y que sea lo que Dios disponga. Pero la familia López-Piteira había comenzado las gestiones con los funcionarios diplomáticos de Cuba. José López-Piteira había nacido en la isla y podía obtener un salvoconducto y regresar a su patria de nacimiento. Los hermanos mayores y algunos parientes habían hecho las gestiones pertinentes y movían los hilos diplomáticos a favor de José. Sus hermanas Rosa y Purificación comentaban. Nuestro piripo Ignacio está en Madrid haciendo gestiones. Espero en Dios que pueda salvarse, José. Nuestro hermano corre mucho peligro, pero tal vez lo salve ser cubano como yo. Tenemos que rezar por él y por todos. Se están viviendo los horrores más grandes que se pueden imaginar. Que Dios nos asista. Familiares y parientes hicieron gestiones en Madrid con funcionarios consulares cubanos a favor de José López-Piteira. Se celebraron varias entrevistas con dichos funcionarios. Lo importante era que José saliera de España y volviera a la tierra que lo vio nacer, a Cuba. José es cubano. Por tanto, deben protegerlo las autoridades cubanas en España. ¿No es así? Así tiene que ser, desde luego. Mire, usted ha venido muchas veces a vernos y es justo que no solo se le escuche, sino que se le resuelva. Le prometo que se harán las gestiones pertinentes y esperemos tener éxito. Le aseguro ocuparme personalmente de este asunto. No sabe usted cuánto se lo agradeceremos eternamente. Se trata de salvar una vida. Espero que podamos salvarlo y que no lleguemos demasiado tarde. No lo quiera Dios. Me comunicaré con usted tan pronto obtenga resultados felices como espero. Tengamos fe. La peor gestión es la que no se hace. Perdone mi insistencia, pero estamos tratando un asunto de vida o muerte. ¿Podrá José regresar a Cuba, verdad? Desde luego. Es un cubano que regresará a su patria como tantos lo han hecho. No se desespere. Tiene mi promesa de ocuparme personalmente de lograr que José López Piteira salve su vida. Pronto tendrá noticias mías. Tenemos que hacer todo lo posible. Hay que remover cielo y tierra. No sabes cuánto agradezco lo que has hecho por mi hijo. Gracias por tu ayuda. Sabes bien las cosas tan horribles que están ocurriendo. y tal parece que todos se han vuelto locos. La persecución a religiosos se agrava por días y José corre un gran peligro. Esta gente se ha ensañado con todos los que creen en Dios. Es terrible lo que está ocurriendo tía pero gracias a Dios he podido mover los hilos de algunos allegados a los funcionarios cubanos en Madrid y me ayudaron a poder hablar con ellos con mucho trabajo eso sí estamos en medio de una guerra civil no lo olvide y es no es fácil llegar así como así a ningún sitio y que lo atiendan a uno. Ay gracias Ignacio gracias por todas las gestiones que están haciendo a favor de mi hijo yo sé que todos estamos en peligro en medio de esta terrible guerra pienso no en mí no no sino en mis hijos y tengo mucho miedo por todos hay que tenerlo tía estamos viviendo en los momentos más difíciles de nuestra vida y menos mal que los familiares más allegados a nosotros piensan igual todos somos profundamente religiosos y eso nos salva y nos une hay mucha familia dividida lamentablemente lo sé lo sé Ignacio hay familias que sí lo están se han sembrado rencores muy profundos y es doloroso ver hermanos luchando contra hermanos esto es es un caos para todos los españoles cuando este infierno termine pasarán muchos años de dolor y separación eterna esto terminará algún día sí pero no volveremos a ser los mismos bueno aquí lo que yo sé es que ya hemos hecho las sesiones pertinentes y que al parecer es muy posible le puedo asegurar tía que José se podrá volver a Cuba allá nació y debe volver sano y salvo hay sueño con ese día el saber a mi José lejos me dará mucha tristeza pero a la vez tendré la tranquilidad de que vive y que será ordenado sacerdote como él sueña desde muy pequeñino y que algún día algún día quizás volvamos a verlo la numerosa comunidad de Agustinos del Real Monasterio del Escorial vivían momentos de mucha angustia estaban en calidad de prisioneros ante un futuro incierto José López Piteira no era ajeno a esta angustiosa incertidumbre que los dominaba pero pasaban las horas en oración y animaba a sus compañeros a que hiciera lo mismo y llegó el 6 de agosto de 1936 miren se han detenido tres camiones a la entrada del monasterio son militares debemos estar preparados para lo peor ¿cree que vienes por nosotros? ¿a qué van a venir? esperemos pronto sabremos el motivo de tan agradable visita tres camiones se habían detenido a las puertas del Real Monasterio del Escorial del mismo descendieron policías nacionales que tocaron fuertemente un religioso les abrió y ellos irrumpieron con violencia venimos a ejecutar la orden del Ministerio de Gobernación ustedes dirán cuál es esa orden que menos ceremonia todos los santurrones que habitan este sitio se montarán ahora mismo en los camiones ¿todos? he dicho todos hasta usted así que andando no se puede perder el tiempo vamos que salgan todos no quiero que se nos quede ningún santurrón de estos escondidos tenga la seguridad que ninguno será capaz de esconderse voy a dar la orden de que salgan aquí la autoridad soy yo usted no puede dar ninguna orden como usted ordene señor los 107 religiosos fueron trasladados en los camiones a la dirección general de seguridad en Madrid al llegar y descender de los mismos fueron sometidos a un interrogatorio uno a uno fueron pasando tenían que prestar declaración ante uno de la autoridad que los miró despectivos ¿cuál es su oficio? soy religioso agustino llévenselo no perdamos más tiempo traigan a los otros uno a uno los voy a interrogar y uno a uno prestaron una breve declaración soy religioso agustino soy religioso agustino ningún titubeo ni mucho menos la negación la negación de su condición de religioso agustino todos mostraron su entereza y valor tal vez por su digna y valerosa actitud desarmaron a sus captores los religiosos fueron encerrados en calabozos donde pasaron todo el día se miraban dándose fuerzas unos a otros tratando de disimular el lógico miedo que los dominaba José permanecía en su calabozo como los otros y se le acercó uno de sus compañeros ¿qué irá a pasar ahora? ¿cuál será el próximo paso? yo me pregunto eso y no encuentro respuesta yo tampoco lo encuentro no puedo responderte a esa pregunta estamos por lo menos unidos en estos calabozos superiores profesores seminaristas pero nadie puede decir que pasará en la próxima hora es que nadie lo sabe esta gente es impredecible no imaginé que pudiera pasarnos esto yo si yo si lo pensé somos religiosos agustinos para esta gente el mayor de los pecados a medida que pasa el tiempo mi angustia crece ¿qué podemos hacer? rezar hermano rezar solo eso rezar y esperar exactamente rezar y esperar al atardecer fueron sacados de los calabozos todos se miraron interrogantes ¿qué pasaría ahora con ellos? ¿a dónde los llevarían? de nuevo fueron subidos en los camiones y llevados a un sitio bien conocido por cierto de los religiosos se miraron sorprendidos cuando oyeron a uno de los policías dar la orden vamos a la calle de Hortalaza al colegio de San Antón de los llamados padres de Escolapios yo estuve allí y no fue muy buen alumno que digamos buenos tirones de oreja me dieron no me tiene que decir dónde está me sé de memoria dónde está el colegio en la calle más céntrica de Madrid pero ahora ya no hay curas que me halen las orejas es una prisión en eso se convirtió por orden del ministro Galarza por lo menos estos santurrones se van a sentir como en casa a pesar de la caótica situación en que se encontraba toda España la familia de José supo que se encontraba preso en el antiguo convento de San Antón ahora convertido en prisión las gestiones con funcionarios consulares cubanos se redoblaron y con el ministerio de asuntos exteriores de la república José López Piteira había nacido en Cuba por tanto no podía seguir en prisión un ciudadano cubano cuando José se enteró miró a sus compañeros de prisión entre ellos sus profesores y superiores el padre Natalio Herrero como prior le conocía desde el primer año de noviciado él nos escribió aquel momento en que José supo que podía salvar su vida y volver a Cuba su testimonio fue es digno de notarse la respuesta del diácono José López Piteira nacido en Cuba quien al decirle que podía hacer valer esa circunstancia para conseguir su libertad expresó están aquí todos ustedes que han sido mis educadores mis maestros y mis superiores que voy a hacer yo en la ciudad prefiero seguir la suerte de todos y sea lo que Dios quiera